Bueno ya tu sabes que esta vez el flow electrónico tropical Roster Music y Henry Mendes en combinación con lo más fuerte Everybody boom pero todo el mundo grite Sigue sigue sin problema para que bailen esas nenas Everybody boom pero todo el mundo grite Sigue sigue sin problema para que bailen esas nenas Ok y esa nena oqueando revista de Helen Opera Se quitó el camisón por su piel penetraba en los rayos del sol Me quedé pasmado cuando esa princesa pasó con mirado La miré con ganas con esa carita de papi Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise sacarla a la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él te fuiste Ahí está el tiburón, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón No pare, sigue, 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 Gracias.